En esta furgoneta blanca y enfrente el cuerpo que yace en el suelo, son imágenes de satélite captadas el 19 de marzo en Bucha, cuando la ciudad estaba tomada aún por las tropas rusas. En la izquierda les mostramos la imagen que las cámaras grabaron el 1 de abril, donde se ve la misma furgoneta y el mismo cuerpo enfrente. Seguimos avanzando y tanto en el satélite como en la grabación se ven tres cuerpos en medio de la carretera, como pueden ver en esta secuencia. Continuamos y justo al lado de esta rotonda, en la misma posición, observamos otro cuerpo y al lado otros dos cadáveres más que el satélite no identifica por las sombras. En la misma vía encontramos dos muertos más. En Play, desde la furgoneta hasta el coche gris, contamos siete cadáveres, los mismos que semanas antes localizó el satélite de Maxar. Gracias a este trabajo periodístico, el New York Times ha mostrado al mundo cómo esos civiles asesinados estaban ahí desde hace más de tres semanas. En un análisis del antes y el después de las imágenes de satélite, han comprobado que entre el 9 y el 11 de marzo ya se apreciaban objetos en la calle, que ahora sabemos que en realidad eran cuerpos de víctimas. De esta forma, dejan en evidencia las afirmaciones de Rusia de que todo esto es un montaje de Ucrania y que los cadáveres no estaban ahí cuando los soldados rusos dejaron la ciudad. Vidas arrebatadas como la de Irina, la mujer de las uñas rojas, que en estas imágenes de dron se puede ver cómo es abatida por un blindado ruso cuando montaba en bicicleta. Su cuerpo ha estado tirado desde hace un mes en esta calle.